Baby, ¿pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad, porque estás loca Y ahora, ¿qué te importa? I'm happy for you You see me do me da-da-da-da-da-da That's all me better, we-we-we-we-we-we When you all go down This shit, that ice cold Michelle fight for that white gold This one for them hood girls Them good girls, straight master Baby, son, girl Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene va a querer Más de Dios es que tú no te ves maldita Y la chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la chona para la caradita Y la chona se mueve al ritmo que le toque Como tú te llamas yo no sé De dónde llegaste ni preguntes Lo único que sé es que quiero conocer Marimar, postelita soy Con mis abuelos, presillo Piqui, 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 piqui Demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha Piqui, 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 piqui No, si, tienes comida en tu mesa, no, si, si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un castillo, que te hace falta hoy Te hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro Tu amor no puede estar en tus brazos Ay Juan, ya déjate de mamadas ¿Por qué me la quitas? Ya me tienes harta Hasta que este sol ya no quema el mar Cuando hay amor nada muere Juro que ahí siempre voy a estar Sin tu amor no puedo estar En tus brazos yo